El presupuesto general de la república que para el 2018 fue de 243 mil millones de lempiras tendrá un incremento de 10 mil millones de lempiras que hasta el momento el gobierno no explica en que áreas será invertido Puede ser entre unos 7 mil a 10 mil millones más puede ser un poco más, un poco menos pero la responsabilidad nuestra es que el presupuesto no vaya más allá de lo que los ingresos que se perciban y la política de sostenibilidad de deuda nos permitan Para el FOSD es necesario explicar si el incremento es para inversión social porque afirma es lo que necesita el país o aclarar si es para continuar fortaleciendo defensa y seguridad o recursos destinados para el pago de la deuda Si seguimos priorizando algunos gastos como sueldos y salarios como también seguridad y defensa y como otros rubros y dejamos de lado la salud, la educación, la infraestructura productiva es momento de repensar el presupuesto El proyecto de presupuesto ya fue revisado con el presidente de la república y falta ser aprobado en Consejo de Ministros para enviarlo al Congreso Nacional a más tardar el 15 de septiembre Para el Banco Central se contemplan 6 millones de dólares contratarán nuevo personal y comprarán equipo Este proyecto dentro del presupuesto del Banco Central para el año 2019 abarca 6 millones de dólares para contratación de personas, para servicios logísticos para adquisición de mobiliario de equipo adquisición de servicios tecnológicos, computadoras y software La ministra de finanzas aseguró que en el proyecto del presupuesto no se contempla incrementos salariales solamente el ajuste al salario por la inflación que el 2018 se espera sea de 4.5% Solo está previsto los que son incrementos por inflación pero no son incrementos salariales como tal Para este año el presupuesto fue de 140.750 millones de lempiras para la administración central y de 102.413 millones para la descentralizada haciendo un total de 243.000 millones de lempiras con el aumento sugerido pasará la barrera de los 250.000 millones de lempiras